El número 2 de la Congregación para la Vida Consagrada reitera que la intervención a los heraldos del Evangelio no es ni un castigo ni una sanción. Yo creo que de esta poda también los heraldos saldrán fortalecidos como ya sucedió en otras épocas en la Iglesia y también recientemente con otros institutos. No es un castigo, no es una pena, es simplemente una ayuda que la Iglesia, nuestra madre, les ofrece a ellos en concreto. En septiembre el Vaticano anunció la intervención de los heraldos del Evangelio y de las dos sociedades que nacieron de su entorno, la Virgo Flos Carmel y para sacerdotes y la Regina Virginum para mujeres. La Santa Sede señaló que había carencias en campos como el estilo de gobierno o en la pastoral vocacional. Los heraldos han manifestado desacuerdo con la decisión. Dicen que no se puede intervenir la Asociación Internacional Pública Heraldos del Evangelio, puesto que en realidad es una asociación internacional privada de fieles, que no depende de la Congregación para Religiosos. Monseñor Rodríguez Carvalho aclaró este punto y explicó por qué su congregación dedicada a los religiosos está siguiendo a los heraldos que dependen del dicasterio de laicos. En realidad es una asociación privada de fieles. Se corrigió ya el decreto y es una corrección necesaria que aceptamos. Hay que decir que es verdad que no tenemos competencia, pero que nos ha sido delegada la competencia por la congregación que la tiene, que es la congregación de laicos. Así sucedió cuando hicimos la visita apostólica y así está sucediendo ahora. Los heraldos dicen que el Vaticano ha actuado de modo arbitrario. Dicen que no han sido informados de qué motivos han motivado la intervención y la designación de un comisario. Desde Roma, Rodríguez Carvalho asegura que las decisiones tomadas han sido muy meditadas. Hace poco tiempo tuvimos una reunión conjunta. Doctrina de la fe, la congregación para laicos y familia y nosotros, y las tres congregaciones unánimemente hemos decidido continuar con el programa previsto. Hay que recordar que ha sido la visita apostólica antes y ahora el comisariamento aprobado específicamente por el Santo Padre. Entonces, aquí no caben recursos y nosotros estamos convencidos que hay que seguir. Los heraldos del Evangelio fueron fundados en Brasil por Joao Escognamilio Clá Díaz. Recibieron la aprobación pontificia en 2001. En la actualidad están presentes en unos 70 países. Las dos sociedades que surgieron de su carisma, la de sacerdotes y la de mujeres, recibieron la aprobación en 2009.